muy buenas bienvenidos a un nuevo directo vídeo de youtube también por no decirlo porque será la intro de ese vídeo vale tenemos la misión de subir de rango para poder alcanzar nuevas tierras así que vamos a repasar un poquito llevamos como 45 días desconectados y tenemos que retomar la aventura tenemos 80 en el pokédex tiempo jugado 10 horas en el rango 4 por lo tanto vamos a ir directamente a fuera de la villa jubileo vamos a ir a alguna región donde tengamos tareas todavía pendientes de cazar pokémon y demás y para llegar a ese rango 4 para acoger la nueva misión del general el sorbus a ver tenemos por ejemplo trabajo yo creo que en antarcal carmesí me quedaría en cosas que hacer vamos a pasar para ser para más el pánter vamos allá y a ver a ver qué se avanzaban bastante hoy por esto un poquito aquí escucha bien las pistas para pero de febrado cosas con el inter direct y no sé si estará todo correctamente vale vamos allá la verá mala porque de expropiado este primero hostia se me escapó vamos a consultar aquí para el carnesí 38 vistos, 26 capturados estos son los de aquí para el carnesí, para el togepi tengo tareas que hacer, todavía no lo tengo completo, click tune tampoco el parsec no lo tengo ni capturado el bumi, el zubat, el bumi el toxicorak, chasley, haunter vale, el vídeo tampoco vale, tenemos un montón hostia luzaluna, pero luzaluna vale, hay un montón hay un montón, la verdad hay un montón, tenemos tareas aquí que hacer aquí cogemos unos cuantos creo que unos 14 cosas así o menos, ya tenemos el rango 4 ya podemos ir a la nueva parte del mapa vale, ahí está la idac se da que no sé si lo tengo la idac lo tengo si no, vamos a capturar por los por tenerlo, ¿no? me sube un poco de rango o no los saidak vamos a poner para ese crist si saidak nos deja no nos ataca no ofensivo este saidak bien hay un parsec vamos a por parsec no suele usar vallas todavía tendría que empezar a usar vallas ya tranquilizarlos y cosas esas no lo voy a pillar vale nuevo aquí tiene que haber uno, ¿no? la que hizo lo haces de mapa ha ido muy a saco a coger directamente a ir a derrotar los los señores y demás y el otro día me di cuenta voy a dar la vuelta que que había muchos destrozos porque no había visto nada ah, sí tenemos que evolucionar aquí el lado también si me ataca mira vamos ya está preparado para evolucionar hostia ya lo digamos y se me hace oye otro tío que mierda la cesta vienen dos lleva dos gaslays ya que ha de todo da igual no se ha vigilado a la izquierda aquí está ahí lo tenemos vamos a evolucionarlo no quedó pendiente el otro día y digo no, fuera de directo no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer pero hay más pero ¿Sabes los movimientos que hay? No he tocado. ¿Puedo atacar rápido? ¿Puedes? ¿Rapidez? ¿Las llamas? Potencia 80. Crude a fuego 40. Infortunio. Voy a cambiar infortunio por ataque rápido. Rápido 40. Voy a dar 40. Es una ataque normal también. Ascuas. Le quitamos ascuas. Cojo en la talla más solo. Esto cambia, ¿no? ¿No has hecho el cambio? Ya, le he ligado. Te voy a dar un like para confirmar. ¿Qué firmamos? Así. Ahora sí. Nosotros tendré que mirarle también los movimientos. Eso ya lo haré. Lo haré a lo mejor después de... Me he solucionado estas de dos. Ahora mismo que lo que tenemos a lo mejor ya es suficiente como para... Tener el rango 4. Yo no, esté malo más. Ya no no de soul nada. Qué horror... Escóndete... vamos a hacer un poquito más no voy a olvidar todo eso es ahí tío lonix, vamos a ver a lonix por fin si nos dejan los tunkys estos tunkys los tunkys que feo no, eso que le sale la bolquitao no me gusta más que dar este polusión se ha desviado no, el counter está metido tan bien me meto el rodar como eficaz lanzallama me lo voy a cargar me meto el rodar a ver si no, no no lo pesamos vale, le puedo dar le puedo dar la de infortunio ya tío a ver, pero si uno hace 40 y otro hace 60 era muy grafica nada, grafica este tipo me lo acabo agarrando y lanzallamas también ojo el lanzallamas que pensaba que tenía más y solo tiene 10 ataques de lanzallamas es decir tipo lusión que era un pokémon tipo fuego lo he dejado muy capado de tipo fuego venga Pikachu Pikachu va a ser el único que no voy a evolucionar a ver si no encuentre otro vale otro ataque rápido aguanta el placaje dejamos en amarillo rojo ahí está venen venen si no, 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 no este se viene con nosotros vale es que los te voy a hacer todo buscar todo buscar fuera de todo buscar en internet me gusta joder esto es un kitío de verdad me he venenado oye 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 como se hace esto es decir si me venenan a mi que puedo hacer yo yo no puedo tomarme una poción para mi claro me he venenado tío desplazamiento espera lo voy a desplazarte a otro lugar cuando esté poco que tiene en su punto de mira que vamos a ir que vamos a ir paralizado Joder troll, está el hipopótamo Es el hipopótamo ese Ya, venís conmigo Y os voy a dejar enferrados Vamos a ir por dentro Ya ves, tengo que atrapado Hostia, es que nivel 36 el otro poca broma Es el segundo capital Bajo aire ¡Vamos! ¡Vamos! Toma Pues listo Sí, hemos ido un poco A ver si nos recuperamos Joder Ya me lo he visto Y ahora que estoy más jodido ¡Vamos! 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 Tech por la musulman Vámonos ¡Vamos! Debo decir Onyx otra vez Vamos. Esta la actor es una máquina. Hostia, me ha atacado a mí, ¿o qué? A ver, no se puede ver por si acaso. ¿Otro? Hostia, ¿otro? ¿Qué dices? Aquí me queda el Goldback. Se cago el Goldback. Quiere la cara un poquito. Vale. Me ha fallado el desplacaje del Stunky. Perfecto. Venga, era Lonix. Venga, era Lonix. Venga, era Lonix. Venga, es Lonix. Venga, es Lonix. Venga, es Lonix. Venga, es Lonix. Venga, fíjate. Venga, vamos, si era lo único objetivo más puedo hacer. Me lo cargo, tío. El Onix ese o el Volcazo y hay también que lanzándole la bola. Bueno, a ver. ¿Dónde está el acampamento? ¡Eh! ¡Uff! ¡Lo mía! ¿Qué punto de mira? ¿Quién me tiene en el punto de mira ahora? Madre mía. 12 Pokémon, sí. Vale. No me fastidies, tío. 40 puntos de nada, tío. 40 puntos para subir de ranco. Madre mía, lo que nos está costando es subir de ranquito hoy. Bueno, hoy y el otro día. Bueno, esta es la base... base pantanada. Vale, nada del escenario. Vale. A ver, aquí había puro Fydeck, ¿no? Vamos. Ah, tío, hay algunas que son muy pesadas. No quiero pelear con todos. Vamos a dar cuenta de rechazo. ¿Quién es? ¡Ven! ¡Nivel 50! ¡Nivel 50! ¿Dónde me ha metido? ¿Podría hacerle algo? ¡Super eficaz! Nada. Pero el fuerte. Muy bien. Me mata. Yo la he dejado poca ahí, si no. Ya me la cargo. Increíble de experiencia. Tío. 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 Va a ser desde las plumoboles. Esas, casi casi. Si se dan cuenta enseguida... o al cebo de nieblilla, ¿no? ¿Dónde están esas? Aquí están las combi, las setas Vale, pero no tengo el combi No sé si lo... Si ya lo tengo No, vale ¿Qué queda? Oscura Tengo tres, nivel de progreso Vale Las macetas Tengo una más Dios, no se va a comer Lo tiré encima ¿Y lo has perdido la seta? ¿Quién es? ¿El paracek? Tranquilaba no se dio el... El progreso no creo yo No creo yo No creo que hay un lanzallamase ¡No le daba al árbol! ¡Oh! ¡El arbolillo! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡No, se escapa, tío! ¡Todo olvidarlo! ¡Vamos! ¡Tiene el 27, o sea, no es poca cosa! ¡Qué buena la carga! ¡No pongo ni de fortuna y me lo cargo! ¡Ya ves! ¡Me da un...! Es que eso de que... 40-40 y luego lo pides uno de 60 y que lo carga... ¡Aquí uno grande! ¡Grable! ¡Mirió todo! ¡Daios! ¡Piedra, trono! ¡Piedra, trono! ¡Pues todo el hueso está ahí ahí al fondo! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ahí hay otro grande! ¡Oh! ¡Vale! 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 Ahora sí nos vamos a... ...pues que o sea... ¡Avamos! ¡Vale! y vamos a ir a la zona hablamos al profesor Lavender otro Pokémon, suficientes porque hay dos nuevos venga Valender, amor, precioso este gran impulso, un aumento de rango con estos resultados y a lo mejor que informes el veneto de la Capitana Selena que se aceleró la vía William, volver a la vía B Y bien, estás completando las tareas de la Pokédex, muéstrame la Pokédex. Tenemos el Plague of Cidia 39 y 31 capturados, del Pantanal Karmacy 40 y 31 y del otro costa cobalto 46 y 36. ¿Vale? Pero subimos a rango 4. Enhorabuena por tu soporte, te has ganado pulso, un aumento de rango. Para pasar a ese juego creo que es el rango 9, el 10 ya es fuera de juego. Quieras oficialmente ascenido al miembro de rango 4 del equipo Galaxy, enhorabuena. Ahora puedes usar las Kilowalls. Todos los Pokémon de hasta nivel 50 obedecerán tus órdenes sin rechistar y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación. Tengo entrega de estas recetas, te permitirán crear nuevos objetos. Aquí tienes una receta para crear las Kilowalls. La receta de Bunguri, una pita hierra y un guijar negro. Así que es para crear de hiperpociones. Trabaja duro para llegar al siguiente rango sin perder de vista tu cometido de completar la Pokédex. Tienes una dirección para adelantarte en la ladera Corona. Otro rango actual no deberías de tener ningún problema. Necesitarás la colaboración de cierto individuo para investigar el Electro. Dirígete al Dojo. Vamos al Dojo. Este es Fero, uno de nuestros guardianes. Te irá hasta donde se encuentra. Snidler. Encantado de conocerte, aunque ya nos vimos esta mañana, perdona por cierto, por las prisas. Si quieres ir al lugar donde se encuentra el Electro, precisarás de la ayuda de Snidler. Sin embargo, no sabremos si Snidler tendrá bien prestártela hasta que vayamos a verlo. Por lo tanto, deberíamos dirigirnos al Monte Corona, en la travesía, sin complicaciones. Y ya, sin más dilación, partamos. Pero si tú tenéis algo en común. ¿Tú crees? Al igual que tú, nadie sabe de dónde viene. De hecho, parece que toda memoria de su pasado se ha desmanecido. Toda su presencia le ayude a recordar lo que ha dado. Sega como fuera y gracias por prestarnos tu ayuda de nuevo. Vale, pues vamos a ver dónde vamos. ¿No puede correr o qué? ¿Se cansa? ¿No es aquí? La de la corona. ¿Eso es el volcán, no? ¿Dónde está lo del espacio temporal? ¿Qué rito? ¿Qué rito? ¿Qué rito? Bienvenido a la de la corona. ¿Y de qué están llenas las montañas, además de piedras y pedros? Pues de Pokémon de tipo roca y tipo tierra. Claro está. No, más yo de duda, ¿no? Eso que ves abajo la fisura del espacio temporal es la imponente cima del monte Corona. Así que el magnetismo recubre toda la zona afecta a ciertas especies de Pokémon. Vamos a comprar aquí. Supongo que hay este hombre. Ese hombre solo me vende las bolas normales. Y no puedo vender todo. Vamos a ver qué podemos crear. Bueno, lo bueno es que cuando creamos, no hace falta que tengamos las cosas. Mira, son las clomo aún. Haz la PSOBOL. Aquí creamos el SuperBOL. Esto que es rola ruidosa. Vale, vamos. Esto es todo un Pokémon. No se ve cuándo se destruye ni por quién. Bueno, sí, pero no he visto ninguno. Están Sinks. Por un momento. No hay ni uno nuevo. Pues si veamos un Onix por aquí, por fin. Ya, pero aquí no puedo bajar. El Electrode, el señor de las cavernas difiere dirigeramente de los Electrode de mis recuerdos. Algo que sin embargo sí tiene en común con ellos es su diestro uso de la electricidad. Recomiendo cautela al acercarte si no quieres correr el riesgo de salir al hechizarrado. Te recomendaría que atrapases Pokémon que resistan bien la electricidad. Debe ser muy frustrante para un Pokémon que ya por sí es muy irascible ser presa de una furia tan terrible. La verdad es que la vida es dura tanto para los humanos como para los Pokémon. Vaya, vaya, si son Fero, guardián del clan Perla y el nomatío del equipo Galaxia. Me da la impresión de que no sois conscientes de cuándo grande os queda el asunto del señor de las cavernas. Pero el señor peca mucho de considerado, así que no os pondré a prueba para determinar si sois dignos o no. Aquí os espera el mayor obstáculo local que jamás os habéis enfrentado. El gran Kameri. Repiso a combatir. ¿Queréis saber cuál es la opinión de un servidor? Considero que la furia de los Pokémon señoriales no es sino una clara señal del amparo divino que les ha proporcionado el Gran Sino. Debemos permitir que la furia de mi señor fluya sin impedimentos. De esta forma la Gran Sino reconocerá la virtud y rectitud del clan Diamante. Quise incluso ser la razón por la cual un servidor está destinado a nacer en esta región. Sea como fuere, ¿por qué no importa al equipo galaxia al que el otro suelte descargas aquí? En medio de las montañas se ha alejado de todo. Creo que lo más razonable sería que volvierais a vuestra villa y nos dejarais tranquilos. Me parece una postre irresponsable y egoísta. ¿Acaso no sabe que los propios Pokémon también sufren al verse presas de esta furia? ¿Qué quieres hacer? Continuamos. Volve a la vía, me voy a quedar estancado. Como desees, nos aguarda un peligroso trayecto, así que conduciré con precaución. Para llegar hasta donde está de Snailer no queda otra que atravesar la cueva de esta vía. Allí se encuentra un Pokémon como Golbat, que se maneja en la perfección en la oscuridad. Puesto que en su interior no hay luz natural, solo puedo aconsejar prudencia para no descarrilar. Vamos adentro. ¿Qué extraño? Las antorchas que iluminaron el interior de la cueva han desaparecido. ¿Y la obra de Kameri? Pero no temas, pues conozco la ruta a seguir como la palma de mi mano. Llegaremos, la última verdad sin problema alguno. No, permitiré que la oscuridad negra y vicisitudes varias nos hagan llegar tarde. Partamos con tontes. Sígueme, yo seré a la locomotora que te lleve. Aunque, bajo, tengo el recuerdo de un compañero que apreciaba mucho. La cierta de evocar su nombre, pero en los combates manejaba el fuego con amplia soltura. Si estuviera aquí con nosotros, podría disipar la oscuridad e iluminar nuestro camino. Venga, Frank Chu. Ya tengo eso, ¿eh? Cuando quieras, lo hacemos. ¿Te vas a poner en directo luego tú? Tenemos un abrigo con el de aquí. He detectado una mano derecha de ejemplar alfa de Crobat. En condiciones normales de lo que pudiera suponer el obstáculo para alguien tan capaz. Como tú. Y luego te pones tú, si quieres, lo hacemos. Vale, pues luego lo hacemos, ¿vale? Sin embargo, lo escuridad complicará en exceso de la situación por el determinador. Que lo más sensato sería cambiar de ruta. ¿Tú te lo has pasado ya? El otro día te vi muy avanzado, digo, hostia. No me lo quise ver mucho, pero digo, hostia, me voy a destripar un poquito. Recuerdo un hombre muy parecido a mí con el hombre que competía a hablar sobre los juegos. Ah, le caña, le caña al Darsol. Y luego llegaremos a la última parada de este trayecto a través de la cueva extravía. Aunque mi memoria se haya desvanecido, hay cosas que mi corazón nunca olvida. Si no tenemos este trayecto, llegaremos en breve a nuestra parada sin percance alguno. Esas no son... Lo vemos entonces en su sitio. Esta escuridad podría cargar graves problemas y a quien quiera que se adentre en ella. Ya está un poquito, hoy estaría como... ...horita y media, dos horas. Todas las escuridades están encendidas. Ahora que he conseguido que cumpla las normas de su sitio básicas, podemos partir. Hombre, de Pokémon a Darsol tiene que haber un cambio fuerte. Este me ha hecho lo de las antorchas, pero ¿dónde, coño, están las antorchas? No, no, no me he enterado. Ah, ya la se ha colocado, vale. Pero ya tienes los dos... Son 241, ¿no? ¿Puedes sacar el Arceus? ¿Tienes el Arceus ya? ¿Ya? ¿Ya? El profesor Lavenda ya me informó de que llegaste a esta región desde el mismo signo del cielo. Yo también aparecí un buen día en Isui, una región de la que jamás había oído hablar. Lo único que podía recordar era mi propio nombre. Si me hallaba yo, en pie y desconcertado, cuando el Crumper le acudió en mi rescate. Ellos me otorgaron el carro de guardián por la facilidad que demostré a la hora de domesticar a los Pokémon. Más o menos alcanza a entender por qué me he hallado en este mundo tan extraño. Ah, me disculpas, he dejado que mi mente se desvíe el tema que nos ocupa. Pero sigamos nuestro trayecto. ¿Y dónde tengo que ir ahora? La estienda de la montaña, pero... Pero no me ha dejado... Ah, vale. A ver. ¿Pasa el agua? Ah, vale. Hace el cambio automático. Joder. Algo interesante por aquí. ¡Eh! Pero bueno, ¿por qué diantres habéis descolocado a las antorchas? ¿Pretendrías echar por tierra todos mis esfuerzos? ¿A qué se refiere con sus esfuerzos? Nadie puede atravesar la cueva sin las antorchas. A veces ni siquiera los bordellos nos ponemos de acuerdo como se salta a la vista. Un servidor apaga las antorchas porque su luz molesta a los pueblos Pokémon que habitan en las cuevas. No permitiré que uno de esos exatos que ni siquiera tiene en cuenta los esfuerzos del gran Kameri vea el trot, el señor de las cadernas. Pero mira, tú por dónde un servidor os permitirá pasar si lograís derrotar a su compañero. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el Pokémon? No, 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 no. No, no, no. Cinco días. ¿Pero en horas? Vamos, va a quedar bastante. Veinte horas. Bueno, llevo diez. Qué mal rota, te lo siento, tío. Qué mal. Stuntag y ya no nos vamos a desgracer tan fácilmente una derrota, y yo volveremos a vernos las caras. Eso sí, servidor, prefiere retirarse para dejar que Stuntag se recupere. Podría decirse que es una retirada táctica o un cambio de táctica más bien, y es mejor que tengas cuidado porque cuando regresemos lo haremos por todo lo alto. Yo a ver si este ping le doy un poquito, porque hoy le doy a la mañana, por la noche, a lo mejor también le pongo. No quiero que me pase más de la semana que viene ya el juego. Voy a echar al tan joven ya los jugadores. Ahora que Marceo viene cargadito. Y conseguir unos puntos que tienen objetos de evolución. Encontrar bolsos de otros jugadores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de los bolsos de otros jugadores? Necesito que se extrae entre manos, si estoy sincero. Venga, pero sigamos hacia la siguiente plada, la cartera ancestral. Sí, pone recuperar, recuperar no sé qué, pero esto, ¿no? Esto que sale. ¿Pero otros jugadores o son las misiones extras de esas que te mandan secundarias? Ah, yo diría, son misiones secundarias, eso. Te dan puntos de experiencia para el rango. ¿En el menú? ¿Aquí? ¿Qué parece el wifi? Ah, talón de objetos perdidos. Estos objetos perdidos. ¿Eso que hay cuando mueres? ¿Eso que hay cuando mueres? Bueno, pues eso lo haré, me pondré fuera de directo y iré haciendo cosas de esas. Estos objetos en jubileo. Guay. Hemos llegado a la cantera ancestral. De aquí se extrajeron las piedras con las cuales se dirigió el templo. Los verdes y humanos y Pokémon clavaron en el labor. ¿O si fue tan solo obra de estos? He cogido alguno, pero tampoco sabía que era. Yo pensé que eran de misiones de estas que te piden. Ah, me he perdido tal, no sé qué, ¿sabes? Y digo, ¿por qué serán estas cosas? En el labor, ¿o si fue tan solo obra de estos últimos? Podemos ocultarnos tras estos bloques de piedra para ser desaparecidos ante los Pokémon. Bueno, pero si es fero. Guay. Sí, igual que los Pokémon estos de los ojos rojos, ¿no? Si te metes en las tormentas también podrás encontrar esos objetos. Guay. Y así supongo que le dan más caña. Guay. ¿Su nombre era Volus? ¿Estoy en cierto? ¿Hace que esté de su nombre aquí? Vengo a preguntarle acerca de su amnesia. Creo que quizás la razón por la que haya perdido sus recuerdos tenga algo que ver con la fisura. No, no lo creo. De todas formas, sea cual sea la causa, no consigo recordar nada con claridad. Ni siquiera de dónde vengo, quién es mi familia. De modo que quizás le resulte más aprovechoso preguntar a algún otro. Sí, claro, el otro día le di alguno ya a piedras de estas de que dan los Pokémon, los caramelos raros y todo eso. Digo, vamos a un poco pa'lante. Que conseguir todo eso me parece un poco... Oye, hay una pregunta. Dicen que hay algunos, ahora no me acuerdo cuáles, no sé los nombres. De jugar del escudo y la espada que salen aquí. Por haber jugado el escudo y la espada. ¿Se necesitan esos para conseguir el Arceus? Porque el Arceus no sale si tienes todo, ¿no? No desesperes, pero estoy convencido de que en algún momento de recuperar sus recuerdos. ¿Y tú nunca recuerdas algo antes de caer en el espacio temporal? Algo así. Su nombre. Tengo la teoría de que al otro lado se encuentre la causa de esos rayos y están misteriosos. Puede que sí. Tras indigar sobre este asunto, he descubierto que esta no es la primera vez que se abre esta brecha en el espacio-tiempo. Y hay que conozcamos este extraño término. No puedo evitar dejar de volar la imaginación como será el mundo más allá de esta fisura. Personalmente creo que se trata del mundo en el que habita el Gran Sino. Sé como fuera, ¿eh? Me pregunto por qué ha vuelto a abrirse la fisura. Es que hace temporal. ¿Cuándo hace ya tanto que se cerró? Quizá debemos la solución en las ruinas. 6.000. Bueno, yo tengo la espada pasado, pero... Bueno, pasado, no sé. ¿Sabes que cuando te pasas el de esto todo tenías que volver otra vez a ir visitando los gimnasios? Yo eso no lo hice. El perro lo... El diamante. El diamante lo tengo jugando todavía. Ah, vale. Vale, vale. No, si los tengo todos menos el... El mundo es misterioso. Y el otro, el Snap. Los otros, el Let's Go Pikachu también lo tengo. Lo que pasa es que el Let's Go Pikachu no tengo datos que es en mi partida, en mi perfil. Lo sobre este misero ayudaría a calmar el desasiego que la furia de los señores está causando a toda la población de la región. Mi prioridad es vilar por la seguridad de los habitantes de esta tierra, como ya saben. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. No obstante, yo no soy más que un simple aficionado a la arqueología. Las labores de investigación es mejor que se las confiemos a nuestro querido Bilboca. Bueno, hasta la próxima. Si tienes el Pikachu, te tengo una careta. Si, pero el problema, ya te digo. El Pikachu... Nah, eso es una tontería. Eso, oye. Para darme una careta. Y, total. No me da igual el personaje. Le cambio la ropa más o menos y ya está. Pero... El Pikachu, por ejemplo, no tengo partida de guarda con mi perfil. Es que el diamante está guay. Pero... Bueno... Podría ser un poquito mejor. Si hubiera hecho un aspecto un poquito más Link's Awakening, molaría más, eh. Seguido. No sé si estoy peleando con el que voy a... Que voy a pillarlo. Darkrai. No me pongo... ¿Cómo es el Darkrai? El 29 Me van a pecar estos Me van a pecar Se acaba el peado, ¿no? Es un gran esfuerzo No, Pikachu no quiere evolucionarlo, Pikachu lo quiere dejar tal cual A uno que encuentro de la primera generación, la dejo tal cual. Ese pide alguno lo evoluciono, pero este no. Me va a petar. Este es algo, este es un poco eficaz, joder, gilipollas, tío. Estoy empanado, estoy empanadísimo. Bueno, poco eficaz. Suerte que lo tengo en el nivel 38. Mira, ¿cuántos tienes tú ahora mismo? En la Pokédex. Bueno, aquí tengo un sabor. Hostia. ¿Qué mierda es eso? ¿Es eso una campana? Usa más fea de Pokémon. ¿Qué? Bien, si, ni cuáles son nuevos, ni cuáles no son nuevos. Muchas generaciones perdidas. No. A ver, bronzor Nada más por X Vamos ¿Qué hay que otros tengo yo? Capturado 65 solo Voy a correr una 40 avistados 29 capturados De los que hay Lo mismo que hemos escogido 4 De las especies que hay Solo eso Oh, oh Sendo el peregrino Oh, no Hola ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? Voy a pillar el salín No me vea No me vea No me vea Está plagado Guay Nivel 40 Al fofa tú ese ahí Lo he visto Y el otro no me llama la atención Que desabresta el compañero No me vea Tanto no podía ser ¿Qué Pokémon llega ahí arriba? Este no llega El Wither no puede, tío Sí, sí, sí Vale Vale Tengo Tengo Me interesa Ahí está el cero Ah, no Está el El otro ¿Es el Wither o es otra? No, es otra El Asimo Oh, un miembro del equipo Que se te estaba esperando Y uno de aquí hasta aquí Porque he oído que teníais pensado Montar un campamento Pero al parecer No se nos ha avanzado mucho Debido al Bronzor Que está estorbando De todas formas No muestra Visos de atacar Parece solicitar algo Y no podemos hacer oídos sordos Pues yo quería pedirte un favor ¿Podrías averiguar Cuáles son sus intenciones? Montemos la base de la montaña Me interesa Me interesa Montar la base de la montaña Pero el Sinks este Me va a fastidiar ¿Te quieres pirar? Vale Pasar el Bronzor Algo no le molestará Seguramente No No quiere llegar ahí ¿Hay algo allí? Oye pues A ver No me lo he cogido Este ¿No? ¿Qué le molesta el Shidak? ¿O qué le molesta aquí? No entiendo Hay algo allí dice ¿Quién me ha atacado? Maldito Goldback No sé por qué se haga los Reyes La verdad Dale que hayan Ya te vienes Ya te vienes Por bocón A poquetex ¿Qué le molesta? aquí el bronzo esa idea es que me parece que tenemos el equipo lleno pide todo lo que sea hay ahí está todo se ha marchado de repente en esta dirección así que lo he conseguido pero no está herido ese bronzo está herido, hay que curarlo inmediatamente listos, pero esto se va a parar se ve que el bronzo le está simplemente llamando a su congénere gracias a tu buen ojo he podido curarlo antes de que fuese demasiado tarde este terreno es peligroso hasta para los pokémon que habitan aquí así que quizás será mejor ir preparado más de lo normal en tu exploración yo tengo un buen surtido de productos a tu disposición por si quieres ir bien previsto bueno, podéis hacer una rebaja ya que hemos bueno, parece que ha terminado de montar el campamento de base mientras conversábamos pues nada, hasta la próxima si, pero no eh, vale pero no me ayudas a nada eh, el Golga que esté afuera y dónde está la base bueno, vamos a recuperar vamos a recuperar un ratico, un ratico vale no le he cogido nada para nada no puedo hacer los ruidos de esos vale, los bronzos se quedan ahí ya te da tos, eh este pokémon, bueno, sí, enséñame lo que tengo tengo tres nuevos voy a salvar el rango 5 a ver cuántos puntos necesitamos oye, sigue, sigue, sigue vale vamos al punto que nos marca esta es cero vamos a ver